amanecer del 7 de abril de 1945 junto a la costa sur de japón 10 sombras se extienden por la superficie del mar bajo los rayos del sol matutino la formación rompiendo las olas va hacia su destino en el centro hay un gigante un hipopótamo de 72 mil toneladas de peso este es un acorazado que supera todo lo anterior y todo lo posterior equipado con nueve cañones de 18 pulgadas que disparan proyectiles de 3000 libras con blindaje de 16 pulgadas en toda la línea de flotación y armamento adicional que supera el armamento principal de los destructores que lo rodean es el orgullo de la armada imperial japonesa un símbolo de la firmeza inquebrantable de los japoneses yamato a bordo el almirante hito seichi mira desde su puente de mando observando la sucesión de actividades coordinadas y bien ejecutadas que se desarrollan delante con la frialdad característica de cualquier buen oficial japonés su misión en el acorazado yamato es simple y brutal en la operación tengo toda la flota ataca barcos estadounidenses que aseguran el apoyo de artillería para la invasión de okinawa deben atacar directamente al enemigo desembarcar los 10 barcos en tierra y luchar hasta el final hito desprecia este plan es un despilfarro en el momento en que la nación no puede proporcionar ni una onza de metal pero el emperador ha pronunciado su palabra y el leal oficial japonés está listo para cumplir con pasión las órdenes hasta el final como todos los valientes que lo rodean pero eso no hace que sea menos dolorosa la realidad de que no volverá a ver a su familia todo va bien cuando el oficial lo llama informándole que un hidroavión estadounidense ha sido visto detrás de ellos no ordena abrir fuego y unos cuantos cañones antiaéreos cobran la vida pero el avión desaparece detrás de las nubes antes de que cualquiera de los artilleros pueda estimar la distancia y escapa en eso las armas dejan de disparar y las malas noticias llegan hasta él no reacciona y la flota sigue moviéndose pasa la mañana y el día continúa mientras al puente llegan malas noticias desde la isla controlada por los japoneses se informa que más de 250 aviones de combate estadounidenses se dirigen directamente a los barcos la atención pende sobre el puente cuando la mirada cae sobre el almirante hito aspira profundamente el aire eso es justamente lo que esperaba y exactamente a lo que no están preparados cede el mando estratégico al capitán kosaku aruga y se retira a su asiento mientras tanto el marinero kasuhiro fukumoto pasa tiempo en la cubierta con sus amigos es joven y no tiene miedo después de todo a qué temer cuando la fuerza del llamato poderoso está de tu lado y entonces la alarma suena los aliados se dispersan y corren inmediatamente a sus puestos de combate kasuhiro corre por la cubierta esquivando a otros marineros que están con prisa y se apresura a ocupar su puesto en el lado opuesto del barco los cañones antiaéreos se elevan hacia el cielo apuntados y cargados los artilleros vigilan de cerca las nubes interminables entonces todos sumergen silencio en el cielo se oye un zumbido de motor lejano que pone nerviosos a todos en cubierta los artilleros se aferraron a los mandos de control dándose cuenta de que ante ellos estaban los ángeles de la muerte decididos a luchar hasta el final el ruido se hace más fuerte y más fuerte en un abrir y cerrar de ojos una avalancha de aviones de combate atraviesa las nubes y desciende en picado directamente es el acorazado poderoso se oye rugir cacofonía de cañones antiaéreos y rayos de trazadores brillantes se precipitan hacia el cielo es un enjambre de aviones de combate docenas y docenas que se arrojan sobre el poderoso acorazado dirigiéndose hacia el muro del plomo japonés los artilleros disparan sin cesar a sus blancos entregando toda su fuerza pero no consiguen hacer mucho los aviones de casa les responden de la misma manera una lluvia de balas de calibre 50 atraviesa la cubierta perforando metales y personas los fragmentos y rebotes vuelan en todas direcciones cuando el enemigo pasa por encima de sus cabezas los cañones antiaéreos giran en todas las direcciones los artilleros rastrean sus propios blancos sin ninguna orden las bengalas y el humo cubren la superestructura interior mientras todo se dispara hacia el cielo kazuhiro oye el caos detrás de él mientras se apresura la cubierta inferior llega a la estación de control de daños e irrumpen el cuarto allí dentro encuentra su jefe y varios marineros sentados pacientemente en espera de una llamada nervioso se une a ellos y escucha en silencio los disparos y las explosiones arriba afuera el cielo está lleno de proyectiles trazadores los artilleros antiaéreos lo pasan mal los aviones descienden de las nubes las bombardean y desaparecen en el cielo tan rápido como aparecieron dejándoles sin tiempo para reaccionar y apuntar es que los hay demasiados luego una explosión fuerte perfora la cubierta las baterías principales del llamado disparan hacia el cielo los proyectiles especiales explotan en el aire formando una nube gigantesca de fragmentos de fósforo en llamas sin embargo los cañones grandes son completamente incapaces de arrastrar aviones enemigos a una altitud tan baja los bombardeos no cesan las balas y bombas siguen cayendo sin piedad los artilleros antiaéreos sufren mucho caen a bandadas con cada ataque las almas valientes corren por la cubierta abierta para sustituir a sus hermanos caídos pero les espera el mismo destino el ataque termina tan repentinamente como comenzó los aviones simplemente desaparecen entre las nubes y no regresan en su camino dejan una completa devastación la cubierta está cubierta de personas agujeros de bala metralla y sangre y la sobreestructura está en llamas a pesar del sufrimiento de la gente el barco en sí solo recibe daños superficiales su navegabilidad no resulta afectada y la tripulación de kasuhiro permanece en espera en el puente el almirante hito permanece tranquilo en medio del caos las órdenes y las actualizaciones de estado llenan el aire mientras el capitán intenta reagruparse y prepararse para nuevos ataques y tono interviene sabe que el resultado final es inevitable el barco sigue navegando rumbo a okinawa durante una hora hasta que se vuelve a escuchar entre las nubes el terrible rugido de los motores todo a su alrededor se vuelve borroso cuando la batalla se reanuda con la misma ferocidad que antes los cazas y bombarderos se lanzan sobre el barco las explosiones acuden la cubierta los cañones anteriores se callan uno tras otro ya no quedan más combatientes valientes para reemplazar a los artilleros caídos en la cubierta inferior el equipo de kasuhiro recibe la orden de penetrar más en el interior del barco desciende con cinco personas más a la segunda cubierta inferior el barco está retumbando y retumbando a su alrededor cada explosión envía ondas de choque por el casco su comandante ordena a dos miembros del grupo que desciendan aún más a la cubierta inferior para examinar los daños al mismo tiempo los bombarderos torpedos se precipitan sobre las olas y lanzan sus cargas mortales el capitán ordena hacer maniobras evasivas pero son inútiles kasuhiro observa a dos marineros descender en las cubiertas inferiores y cerrar la escotilla detrás de ellos unos segundos después se oye un fuerte golpe en el barco las luces se apagan y el agua sale por la escotilla inundando rápidamente el pasillo tropieza en la oscuridad total buscando desesperadamente una forma de subir cuando el agua le llega al pecho y sus pies dejan el suelo después milagrosamente algo brilla débilmente sobre ellos la escotilla al piso superior se entreabre bajo la presión del aire dejando penetrar un rayo de luz los hombres nadan hasta él y lo abren suben un momento antes de que su bolsa de aire desaparezca cierran la escotilla detrás de ellos pero observan con horror como el agua del mar se filtra a través de la compactación intentando desesperadamente evitar más inundaciones y creyendo que la escotilla está a punto de reventar buscan una forma de reforzar la el llamato está muy dañado se llena de agua sube a la superficie pero los tripulantes sobrevivientes ya no son suficientes para salvarlo una nueva alarma se junta a la sinfonía de disparos y explosiones una temperatura crítica en la parte de la proa el capitán aruga ordena que se inunde para evitar una detonación catastrófica pero le informan que las bombas no funcionan mira a lo lejos exhausto y derrotado todo se ha acabado ordena abandonen el barco el almirante hito se levanta de su asiento cancelar la operación volver al puerto después de rescatar al personal ordena esto es lo único que ha dicho desde el comienzo de la batalla un señalero corre desde el puente para comunicar a los arcos restantes sus nuevas órdenes la almirante agradece a la tripulación en el puente y se retira solemnemente a su camarote el capitán aruga disuelve a la tripulación restante y les ordena que también abandonen el barco al volver debajo de la cubierta kazuhiro y su tripulación colocaron una viga de metal sobre la escotilla y el techo un intento desesperado e inútil para frenar la inundación su comandante ve que todo está acabado y le grita al grupo todo el mundo de pie los marineros dejan sus trabajos y corren a la cubierta superior mientras el barco se inclina más y más debajo de ellos salen a la cubierta donde reina el caos los cañones han dejado de disparar los hombres saltan al agua a los heridos se les presta la ayuda en tierra y el barco se inclina cada vez más del lado babor su oficial les ordena tirar al agua todo lo que flote troncos esteras hamacas todo lo que sea la barandilla del lado de babor se hunde en las olas y la línea de flotación comienza a inundar la cubierta mientras que el lado de estribor se eleva cada vez más acá su giro le cuesta levantarse casi se desliza por la suave cubierta hacia el océano entonces él y su grupo deciden que ya es la hora de abandonar el barco salta desde la popa al agua fangosa de abajo intenta subir a la superficie pero no puede las helices siguen girando y él es absorbido por el rebolino de agua el acorazado naufragado y en llamas vuelca lentamente los hombres saltan al agua los cañones caen en las olas de abajo mientras el cargador de proa detona la nube de hongo resultante es visible desde el continente japonés kasuhiro emerge del mar a cierta distancia está desorientado varias columnas de humo negro se elevan a su alrededor una película de aceite flota sobre el agua ya a lo lejos nota a mucha gente cerca de allí ve a un grupo de sobrevivientes en una balsa y se une a ellos dos horas y media después un destructor japonés acerca la balsa y saca a la gente del agua sólo 287 de más de 3300 personas fueron rescatadas kasuhiro fue uno de los pocos afortunados sobrevivió a la guerra y volvió a su familia sólo tenía 18 años el almirante hito y el capitán aruga se hundieron con el barco la operación tengo fue un desastre absoluto desde las nueve escoltas de yamato cinco se hundieron junto a él y las seis se hundió más tarde debido a los daños causados esta fue la última gran operación naval de japón antes del final de la guerra